saluditos, que tal amigos, como andan, como están espero que se encuentren bien el día de hoy me quise dar una vuelta aquí por un cerro muy conocido aquí en Iztapalapa buscando la dichosa cueva del diablo ya la encontré ya la encontré nada más que pues obviamente la enrejaron pero supongo yo que la gente ya vino a hacer de las suyas aquí está aquí está y estoy pretendiendo entrar un poco para ver qué tan profundo se ve obviamente no vengo preparado no traigo lámpara porque la verdad no pensé encontrarla y obviamente es de día entonces no pensé ocupar mi lámpara pero bueno ahorita voy a tratar de entrar ahí ven los chavos voy a tener que cortar tantito bien continuamos es que iba pasando demasiada gente y no quería que me escucharon hablar con mi teléfono y van a decir y este puto loco que no bueno el punto es que no vengo preparado no traigo lámpara la dejé ahí abajo en el coche la verdad es que tengo curiosidad de entrar que se ve bien perro el asunto aparte de que pues obviamente está clausurada a todo público pero como les decía aquí la gente ya vino e hizo una entrada a mí no me importa mostrar y obviamente quiero venir de noche y meterme pero todo está en que ustedes me apoyen por cierto para la gente que piensa en venir a meterse les aviso algo hay una cámara del C5 exactamente ahí viendo hacia aquí hacia la cueva entonces supongo que si se meten dan aviso a las autoridades y pues les cae la marabunta en corto yo ahorita me voy a meter valiendo madre nada más voy a bajar un poco hasta donde entre la luz porque obviamente no traigo lámpara y no sé que tan difícil sea aparte no traigo mi estabilizador de 5 varos y pues obviamente va a haber mucho movimiento de la cámara o lo que voy a hacer más bien cortar los pedazos en los que yo tenga que bajar como en este tramillo y posteriormente cuando vea yo que es estable el piso pues obviamente le sigo grabando vamos a bajar chingue su madre vamos a aventarle valor y bolas apóyenme gente si quieren que yo regrese aquí en la noche apóyenme con con sus likes voy a pausar tantito en lo que me atravieso y bajo ese tramo bueno como pueden ver ya ya bajé esto un poco complicado pero nada que no se puede hacer viene lo más difícil de que no me había dado cuenta hasta que estás aquí abajo lo puedes ver yo pensé que la la cueva continuaba hacia allá pero no desafortunadamente esta cueva continúa pero hacia abajo y se pone riesgoso este pedo obviamente aquí se necesita equipo para escalar o algo así no se puede ver la cámara del C5 pero vamos a arriesgarnos un poco voy a intentar bajar hasta hasta ese punto para poder observar más hacia allá hacia esa cueva vamos aunque no nos vean la pinche cámara les repito se mueve mucho la la cámara es porque no traigo mi estabilizador de 10 barros ah ahí se ve la sombra traigo lo traigo agarrado con mi mano uy puto no vamos a la verga aquí si no no se va a poder entrar no mami no se ve ni madre es más no se ve ni siquiera tierra firme piso y si bajamos nos va a cargar la chingada esta está de la Verge no se a ver déjeme a ver si se logra ver el piso si como que si se ve no ahí está pero el problema es como bajamos por ahí parece que se puede pero después se pone todo empinado y obviamente si caemos ahí para que alguien nos rescate va a ser un pedo están de acuerdo entonces no olvídenlo esta no es una buena opción e incluso da miedo porque se ve muy inestable todo esto en cualquier momento se puede desgajar el mentao cerro y adiós se llama babala vean todo esto está como cuarteado aparte yo lo veo muy inestable la neta se ve bien perro pero solamente que volara bajaría yo pero como no no vuelo o ni pedo no puedo bajar entonces esta no es una opción hay otra cueva otras dos cuevas a las cuales ya he entrado pero me trajeron y y son por la zona de del bosquecillo de los caminos que están entre los árboles y no recuerdo muy bien fue en la madrugada cuando vine voy a tratar de encontrar la suerita para ver si en esas podemos regresar más noche en esta obviamente definitivamente no podemos entrar porque no se ve final y necesitamos equipo para escalar aparte de que todo esto como les repito se ve muy inestable vamos a ir subiendo con precaución porque donde se desgaje esta madre se llamaba bala y es por eso que está cerrada aquí al público quiero suponer porque quien caiga no creo que lo cuente vamos de salida otra vez por allí aguanten bien tantito voy a pausar el video para poder salir cállense cállense soy gente un perro es gente que viene a hacer ejercicio o anda turistiendo aquí en el cerro voy a acordar un poco ya perdón es que vinieron dos chicos a sumarse pero no me habían visto y al momento que me vieron se espantaron voy a ver enseñar cómo está aquí el pedo para subir perdón si se mueve mucho el teléfono es que es mi mano puta madre hijo de puta y se compaje me cuenta que andaba fumigando pero es una mochila eso que trae no sé si abordarlo a ver si él sabe dónde están las otras cuevas voy a ir cortando y después grabando ya que esto es bastante extenso y la neta el rollo de mi cámara no me va a aguantar entonces voy a ir cortando o pausando el video simplemente y en cuanto encuentre algo relevante pues obviamente le damos play lo que viene siendo este un volcán porque el cerro de la estrella fue un volcán es un volcán extinto la mayoría de los cerros de los cerritos que tenemos alrededor no son cerritos son volcanes extintos si le gustaría conocer la que va es que está está colgado no no bueno ahora sí bueno amigos les estaba yo mostrando que nos encontramos a un amigo aquí Francisco que tal amigo hola buenas tardes aquí vamos hacia la cueva del oso que ahorita van a conocer me estaba medio contando lo que pasa aquí en el cerro ay wey se me van a salir las tripas obviamente dice que igual para bajar a la cueva del diablo necesitamos equipo oiga y luego y luego no vienen parejitas a hacer el delicioso aquí yo digo que sí parejitas y parejito ah sí de aquí al lado hay una cueva que se llama la cueva del embudo ajá supuestamente en esa cueva los antiguos almacenaban agua ya posteriormente en esa cueva empezaron a dejar ofrendas y todo eso para acceder a la misma ya que es un hoyo en el piso cosa chistosa afuera arriba hay así como un monolito donde puede usted amarrar su lazo y todo y bajar allí la cueva no es así de frente es hacia abajo y acá de este otro lado te encuentras la del oso cual quiere ir a la del oso o ahora que me acordé la del embudo ¿cuál está más cerca? la del embudo bien perdón se cortó el video me di un santo putazo señores el camino el camino que me trae mi amigo que me encuentra aquí está bastante sinuoso me di un santo putazo por eso se cortó el video uy güey no mansen en qué momento se me ocurrió venirme de negro acaba de valer madre ligera ligera a puta madre no sé si se ve pero estamos llegando a la cueva esta es la cueva del embudo la cueva del embudo la cueva del embudo ay puto vaya 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 también está igual está el monolito abrazan bueno abrazan amarran el lazo me tocó ver y cómo ves el día adentro pues está algo algo está algo grande supuestamente lo que no entiendo es cómo en este tipo de piedra almacenaban agua a menos que abajo vayan no sé yo creo que ellos ya conocían el cemento todo eso las pirámides y todo eso de aquí de Tahuacán yo supongo que no sé recubrían con algo toda esa información la encontré la cueva del embudo está prácticamente igual que la del diablo hacia abajo no podemos bajar más que con equipo y con mucha precaución porque ahora me puse un santo putazo ahí está aquí mi amigo pensó que me iba a dar hasta hasta la puta carretera pero yo por venirme cuidando y no ensuciarme pues hice eso pero ya me ensucié ahora sí con Toño ahí se ve el panteón señores y entonces todos los días recorres aquí sí todos los días menos los domingos los domingos me ocupo para estar para estar tomando eso ahorita le invito una cheluca gracias 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 este aquella reja verde y escalera es nueva esta ahora que son alcaldías no sé cómo se llama la señora hizo eso nuevo ese camino que se ve allí esas bancas de cemento por allá por donde están las camionetas hay camino así como como se ve allí así sí trataron de sembrar árboles sembrar este nopales sembraron magueyes pero no cayó agua todo eso se está secando ya se murió lo único que perduró pues fue eso ya no tarde que lleguen los y ese camino donde puse todo eso que me menciona usted lo hizo por parte por dentro del panteón ¿no? no es por fuera del panteón de hecho era una bajada muy fea muy canija pero a los jóvenes de bicicleta los extremos como les encantaba yo veía como se aventaban se rompían todas sus jefas hasta abajo veía como se paraban y ahí van otra vez y otra vez aventaban digo estos güeyes están locos pero pues si les gusta ahí van con caballos nada más que haga de cuenta que el camino la escalera que hicieron es una y para acá de los mismos trabajos que hicieron como que emparejaron todo y quedaron quedó ese caminito que hay veces que también utilizan los caballos o los mismos de las bicicletas oh ya si vamos a subir a ver si no me doy en la madre ahorita de subida bueno no voy a cortar para que vean como se llegan donde me puse un santo madraso porque el jefe ya se la sabe hay que ya le quita el zoom aquí el jefe se la sabe luego traigo tenis son bastante cómodos pero bien resbalosos y más para subir aquí perdonen si se ve la toma mal pero está pesado ir subiendo y agarrando el teléfono vean como está el camino sin uso yo creo que aquí voy a tener que cortar porque si necesito meter las manos las voy a meter o no o si ustedes aguantan yo aguanto tratar de pisar donde ella pisó y así se hizo el surco para que no va a dejar ver también hay que fijarnos donde nos agarramos porque me hubiera salido una puta tarántula exactamente aquí me puse el vergazo ahí fue y me quiero poner otro es que aquí nada más de verga me llegué a lo peligroso que es donde me puse el chingadazo es que aquí está más parado más suelto pero no dejes el puto teléfono mire no les miento esa rama que se resale de ahí este se puede así ir un poco no tanto pero de ahí se puede agarrar si 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 oh de esta igual esta está durita esta está durita para que se va a subir voy a ser una puta víbora agüejo buenas tardes ay güey ay mami dejen corto en lo que recupero lo iré parecía como de papel de china y vi como pasó así hizo esto y se fue en dirección como quien dice del aeropuerto entonces me quedo así un globo de cantoya y volteo y ahí venía el otro ahí venía el otro y igual hizo el mismo la misma ruta todo 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 lo mismo pero en el día no el día no recuerdo lo que si me refiero que si fue en el día en el día igual yo siempre venía cuando los reyes ve que arrojan los globos y todo eso bueno y se veía como arrojaban los globos y se veían los globos de colores de repente venían así como si fueran otros globos pero plateados que andaban entre los globos de colores así como revisándolos o algo no creo que hayan sido globos que revisaron otros globos no todo eso sucede aquí y si eso pasa en el día que pasará en la noche si también me dice aquí mi amigo que andan dos personas atracando aquí a la banda jovenazos con pistola y no les importa si es de día este camino lo hicieron como para correr si si este es nuevo tiene poquito este igual si no hay un incendio de aquel lado méndigo voy a cortar un poco para reservar tanto batería como rollo de la cámara del teléfono perdón pero es que fui un panse si vieron como ando ya vale madre estamos bajando a otra cueva oigan si lo pensamos bien si lo pensamos bien si lo pensamos bien es que tuve suerte en encontrarme aquí al amigo que todos los días recorre estas zonas y nos anda dando un tour ya que la neta yo me conozco tan chido como él entonces también está sin uso aquí pero un poquito menos botas porque la paja se vuelve luego es como resbaladiza entonces ya no mames me están dando clases de scouting no se si se diga así pero si ya no quiere bajar a la tierra adelante si cuidado cuidado que ya me picó la pinche hierba joh puto madre a libera en este camino cuando llovía ahora si te parece no recuerdo cuando llovía más tiempo desde allá abajo caminó por aquí y salen balas de las que disparaban los españoles balas de las que disparaban los españoles a los indígenas son unos unos balines este de plomo en este camino y también he encontrado balas de la revolución que por cierto aquí traigo unas como vieron ya me puse otro putas de pedo espero que valga la pena los chingadas que me estoy dando y es que estoy desmarrando mis ropas uy 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 puto por cierto ya ni les dije de este lado su amigo bala se saluda desde un cerro corto tantito para pasar ese pedo para que hay un hoyo ya tenían años yo creo que desde el correo así como el ya con años tenían esos periódicos ahí metidos si si digo que vengo diario conozco cualquier piedra que está movida yo ya sé que la movieron no me traje mi lámpara yo pero tú no trae la lámpara o no trae una lucecita pitera pero vamos a ver si logra captar algo activar y esta es así hasta hasta quien sabe por donde no muy grande no está no 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 si no 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 me metiero yo pero obviamente bueno y por qué le dicen cueva del oso lo ignoro igual este en la cosa esta del youtube ahí sale nada más el nombre pero no explicación no no hay que darse la tarea por ejemplo lo que era la cueva del niño la cueva de este del espejo que se encuentra atrás del museo ajá las personas de aquí del museo se dedicaron a poner unas tablas explicativas como se llamaba la cueva y todo y que era lo que se hacía ahí pero personas pues yo creo que venían y se le llevaron de recuerdo entonces se lo robaban ¿a poco? si las tablas explicativas todos se lo robaban más para abajo pero así ya está feo allá no lo llevo hay una cueva que dice que ahí llegaban los guerreros los guerreros águila oraban y de ahí se iban a la guerra este está la tablita está la tablita y pegada si ¿cómo ven jefe? ¿le gustó este? si está chido bueno vamos a la del niño vamos la cueva del niño supuestamente los antiguos ahí se crea el primer hombre en el mundo señores se me está acabando la batería el nombre de náhuatl es sea catl topichín que sea coate voy a cortar voy a tratar de grabar con el otro celular si ya no logro captar algo bueno les agradezco su atención espero que le den like a este video y que se suscriban por supuesto a mi canal de bala-bajo oficial MX buena tarde y hasta la próxima